Todo ha ido como que moviéndose en una dirección y llegando a un punto gracias a Dios donde se puede trabajar la mezcla de arquitectura y urbanismo y en especial urbanismo tradicional o como se llama en muchas esferas el nuevo urbanismo y hablaremos mucho de eso pero poder estar trabajando no solamente en la carrera que me fascina en el tema de arquitectura y el urbanismo que también me fascina pero poder integrar las dos cosas es un sueño y sabemos que hay trabajo por lo menos por los próximos 25 años que puede ser el resto de mi carrera así que that's muy bueno y disculpa se me va a salir el spanglish de vez en cuando pero bueno soy arquitecto, estudié arquitectura en la Universidad de Notre Dame, empecé allá en 1988 y me gradué en el 93, la carrera de arquitectura son 5 años y pasamos el año intermedio, todo el mundo que estudia arquitectura en Notre Dame pasa el tercer año entero en Italia estudiando las grandes tradiciones en Roma ¿no? en Roma, luego te llevan por todo Italia pero la primera gran coincidencia de mi carrera fue haber aplicado y haber sido aceptado a Notre Dame como la mejor universidad que me aceptó, no todas las universidades que apliqué tenían arquitectura y no estaba seguro pero bueno me aceptó Notre Dame, fui allá y empecé a tomar mi primera clase de arquitectura en primer año y por pura casualidad ya lo que no sabía la universidad tomó la decisión de cambiar completamente el rumbo de la carrera de arquitectura de Notre Dame e introducir arquitectura tradicional, los principios de arquitectura tradicional, la escala, el detalle ¿cambió? ¿tú estabas allá? el primer año, nosotros fuimos la primera clase ¡ah wow! eso no se lo sabía, mira que curioso y en ese sentido nos gusta decir en broma conejillos de India porque lo que es hoy en día es órdenes de magnitud mejor y más completa y más avanzado que lo que trataron con nosotros y por cierto el primer rector de la universidad, el arquitecto Thomas Gordon Smith hace unos meses murió lastimosamente y nos enteramos todos los graduandos y la verdad que le debemos mucho a él y a los obviamente al Board of Trustees y a la universidad haber hecho ese cambio porque transformó nuestra vida y por ahí han pasado yo no sé cuántos panameños, puedo pensar como en 7, 8, que hicieron carrera bajo esa tradición y lo que primero trataron de hacer y que no sé si lo hacen todavía pero supongo que algo de eso hay y ahora hablaremos del paralelismo de eso en la vía real pero nos enseñaron el primer semestre entero se trató de aprender el orden clásico de las columnas dóricas ¿no? como, qué proporción debería tener la columna, qué ancho debería tener, qué altura proporcionalmente debería tener, el capitel, qué tamaño es, la base, qué tamaño es, todo tiene, todo está escrito digamos en documentos de arquitectos de hace 2000 años de Grecia y de Roma que construyeron originalmente la arquitectura clásica tradicional. no la del renacimiento, no la de hace 500 años que fue el renacer de eso pero esto se puede hablar como otro renacimiento nuevo donde queremos entonces rescatar elementos tradicionales. no la del renacimiento, no la de hace 500 años que fue el renacimiento nuevo donde queremos hacer